Con sentimiento, fuerza vital Desde Callame, sí señor Y como dice, como dice Con ese grupito más alegre Con las manitos arriba, por favor Y los que saben, cantamos fuerte, cantamos Siendo buscando un amor ¿Cómo? Para poder ser feliz A ver otra vez, si te huye pa' ya Siendo buscando un amor Para poder ser feliz Yo te quisiera encontrar ¿Qué pasó? Para entregarte mi amor Yo te quisiera encontrar Para entregarte mi amor ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busqué en mis días, te busqué en mis noches Y no te puedo encontrar ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busqué en mis días, te busqué en mis noches Y no te puedo encontrar Así que vamos a lanzar las manitos porque estamos con la cámara de Leo Estamos con la cámara de Leo Producciones Vamos a lanzar las manitos Vamos a lanzar las manitos para que no salgas triste No salgas del todo por ahí apagadito Leo Producciones Leo Producciones Muchas gracias Lo mejor es audio y video Y la gente del mundo como dice Vamos a lanzar las manitos para blog die Say Vamos a lanzar las manitos para que no salgas Vamos a lanzar las manitos para que no salgas Para poder ser feliz Uy Vamos a lanzar las manitos para que no salgas Mi vida, ¿dónde estás, mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis días Te busco en mis noches Y no te puedo encontrar ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis días Te busco en mis noches Y no te puedo encontrar Allá para Miguel y Turco Un abrazo grande Un abrazo Y para todos los borrachos Locos, perdidos Así como tú Ya que no, Miguelito ¿Dónde está, Cabastango? Sandrita Cabastango Muy bien Allá para Gonzalito ¡Gonzalito Cabastango! Con las palpitas arriba ¡Eso! ¡Eso es penal! Que diga vagabundo, borracho y loco No me importa Estoy llorando por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor ¡Sacando fuerte! Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Y por ti Por ti Me he convertido En un vagabundo Borracho y loco Y mujeriego Y cervecero Leónadora ambulante ¡Viva la fiesta! Leónadora de homicidio Que a vosotros traigan cerveza Quiero tomar ¡Gonzalito Cabastango! Y es que me siento un poco mal Por la traición de esa mujer Y creo que voy a morir No tengo fe ¡Sacando fuerte! Si ella se fue Se abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Se abandonó Y destrozó Mi corazón Toditito Toditito Mi corazón Bueno y que esta noche Queremos ver a la gente más alegre La gente positiva Solamente Solamente la gente alegre Vamos a hacer las manitos Los desalegres Por favor Las manos abajo Manitos arriba La gente más alegre Arriba Haciendo polmita Haciendo polmita Haciendo polmita A ver Vamos a ver Vamos a ver una cosa Mujer que no alza la mano Es porque no se ha lavado el huequito Así que ya lo saben Mujer que no alza la mano Porque no se ha lavado el huequito Pero el huequito de la oreja No sea mal pensada Por favor Y caballero que no El caballero que no alza la mano Es porque tiene así Bien chiquitito Bien chiquitito Así como mi pana Más pequeño No, no El corazón No sea mal pensado también Caballero que no alza la mano Porque tiene el corazón chiquitito Así bien chiquitito Eso Eso ¿Por qué se toca entre la Entre la Entre pierna Amigo ¿Qué pasó? ¡Órale! La señora de los gallos blancos Dice que odor Que vergüenza Dice el chiquito No ¿Dónde está el jardero Gallo blanco? Levántame Es para la dicha Que tiene el gallo blanco Tener veinte mujeres Y hay ninguna Mantenla ¡Fuera! Gonzalo Dice que tiene esa dicha Como el gallo ¡Hola! ¡Nariz De ¡Hola! ¡Hey! ¡Oy! Y la sabrosura De la fuerza vital ¡Tú sentidale Aburre! ¡Róbalo, corazones! ¡Hey! 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 ¡Sabrosito! ¡Hey! 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 ¡Un, dos, tres, tres! ¡Sabroso! ¿Cuánto se ve que ver este tema? ¡No se llena! ¡No se llena! Esta noche yo quiero beber Es la tristeza que me está obligando Ayer te vi con él en la iglesia Y tú te pusiste a llorar ¡Macho, macho, mijo! Esta noche yo quiero beber Es la tristeza que me está obligando Ayer te vi con él en la iglesia Y tú te pusiste a llorar Y ahora porque lloras Ahora porque sufres Si decías que con él Eras feliz Sé feliz con quien tú quieras Sé feliz aunque sea con el guachimán Porque conmigo Ya no Ya no No me hiciste caso ¡Hey! Me dijiste que tenía chiquito ¡Chico mío! ¡Bonsalito! 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 ¡Chiquito! ¡Estamos el pequeño peligroso! ¡Vaya! ¡Pones en esperanza! Pero ahora que estás con tu amor Deseo que seas feliz Aunque intentes borrar de tu mente El amor que tú sientes por mí ¡Oyelo! Pero ahora que estás con tu amor Deseo que seas feliz Aunque intentes borrar de tu mente Imposible será para ti Delicio mirarás Pero cuando le veas la cara a mi guagua Ahí te hace acordar Bien que me andas plantando juicio de alimentos ¿Quiere saber dónde está la gente más alegre del fondo? ¿La gente más alegre del fondo? ¿Dónde están los panas del DJ Malafé? ¿Quiere saber? ¿Está tomando la gente del fondo? ¿Hay o no hay? ¿Avisarán si este no hay? ¿Avisarán? ¿Ya? Hacemos vaca y nos compramos una gaba de nitronas ¡Eso! Hacemos vaca para que se haga 25 centavos Compramos la gavita Yo no, Juan Carlos Mi pana Dejando la gaba a un lado Se compró la de suiz Y no pasa nada ¿Dónde están mis grandes amigos de Coyaquí? ¿Dónde están mis grandes amigos de Coyaquí? ¡Familia sin paña! ¡Familia cabastoco! ¡Uy qué rico! Y otra vez la familia Juan Bulto Y el hombre de la chicha Malafé ¡El chichero mayor! Porque solo reparte chichas Quiero saber dónde está la gente que produce los mejores pollos La gente de la fronaca ¡Eso sí! ¡Vaya fronaca! La gente de los pollitos ¡A mi gente de los pollitos! 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 Sufriré, lloraré, recordando el amor del pasado En cambio tú llorarás, arrepentido de haberte casado Sufriré, lloraré, recordando el amor del pasado En cambio tú llorarás, arrepentido de haberte casado ¿De qué vale sufrir? ¿De qué vale llorar cuando el amor se va? Sé que sufriré, tu amor me hace sufrir, no quiero más tu amor Ayer mi corazón, recuerdos de un querer que ya se fue y murió Ayer mi corazón, recuerdos de un querer que ya se fue y murió Los días se vuelven, Eva no tú vendrás, porque mi amor se acabó Los días se vuelven, Eva no tú vendrás, porque mi amor se acabó ¿De qué vale sufrir? ¿De qué vale llorar? ¿De qué vale llorar cuando el amor se va? Ayer mi corazón, recuerdos de un querer que ya se fue y murió Los días se vuelven, Eva no tú vendrás, porque mi amor se acabó Los días se vuelven, Eva no tú vendrás, porque mi amor se acabó Los días se vuelven, Eva no tú vendrás, porque mi amor se acabó Los días se vuelven, Eva no tú vendrás, porque mi amor se acabó Y bueno, y quiero ver dónde está la gente que todavía está en juicio Levátenme esa mano, la gente que no se va a chumar por nada del mundo esta noche ¿Dónde están? Los que están empezando el año 2023 totalmente juiciosito ¿No lo saben? ¿Dónde están? Los que en el año viejo no probaron ni gota de licor ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que se mataron por litros No probaron por gotas, pero sí se mataron por litros, ¿sí o no? ¿Y dónde es el caballero que se vistió de loca viuda? ¿Dónde? ¿Eh? A tal pana todavía no se ha quitado el maquillaje, mírele, mírele Miren a sus manos de grande con el maquillaje de loca viuda No sé si es hombre o mujer Yo no sé, yo no sé ¡Vale! ¡Juego, juego, juego! ¡A la gente leo promociones! ¡A mis panas, Edna Arcaiza y toda la gente! ¡Venario Humberto! ¡A la gente de Cabello Humberto! ¡A la gente de Bronaca, qué bueno! ¡A la gente de Los Gallos Blancos! ¡A la gente de Calderón! ¡Ya me han ido mis panas! ¡Esto es el aguerro familiar! ¡A los Gallos Blancos no les velan ni bronacan a nadie! ¡Vale, Bronaca! ¡Eh! ¡Y seguimos ganando! ¡Venario Humberto! ¡A los Gallos Blancos! ¡Sé, Rżyćura! ¡A la gente de Los Gallos Blancos! ¡Frijonas! ¡A los Gallos blancos! Ustedes, Dos Gallos Blancos, Hoffés, VINVAN. ¡Fuerte! Tu nombre no crees Arriba, arriba En mi corazón Aunque quiera que por Solo pienso en ti Así se debe de amar Lo que no es el No creas que me oye tanto Que no hay que me juraste No creas que me oye tanto No me oye tanto Y sin ti, mi amor, no vive Y sin ti, mi amor, no vive Y seguimos bailando Y ahora vamos a ver el cantor Y ahora vamos a ver el cantor Y ahora vamos a ver el cantor El amor que me ocurre Y ahora vamos a ver el cantor 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 ¿No? Bueno, llegan a grabar hispana Roberto Criocho más conocido como Manafé, y alguien acaba trabajando en Manafé y estamos, hermanos, que están aquí bailando no me preocupes no te pongas nervioso, aquí estamos aquí estamos desde que pasaba vamos a bailar, es bonito porque nos encontramos en Rumba y fiesta esta noche así que, gritamos fuerte que viva los padrinos que viva que viva los pisanos bueno, alguna vez alguien llegó y te dijo olvídate olvídate de mí más o menos así olvídate de mí yo no quiero saber más de ti no me vendes tu corazón yo no quiero saber más de ti me pide más de ti mi amor ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!